¡Ojo, eh! ¡Ojo que aquí hay historia! Teatro Romano Romano, Romano Eso de guardar, entregar y encargar No, no, no va conmigo, la verdad que no Este debería ser el punto exacto Aquí están poniendo ya cosas, eh Si no, sí, no hay duda La vara finerea Está brillando con mucha intensidad Entrará acto de presencia en cualquier momento Esta es su última oportunidad, profesor Si sus predicciones vuelven a fallar, será historia ¡Ojo! No hubiera venido a Nan Pensaba que me habría desecho de él Bueno, ahora tendré Tomar mi venganza Un diamante en bruto, no tan deprisa, me gustaría comprobar sus habilidades Necesitamos a gente de talento para su futura Iberia Que queremos formar cuando Cuando las llamas purifiquen todo lo indeseable ¿Te gusta la economía, joven? Yo soy quien se encarga de controlar el IBEX 35 La principal bolsa Ibera Es una profesión apasionante Podría iniciarte en ella No, tú eres más de competir, ¿verdad? Pues compromete cómo te desenvuelve Esperemos que no pierda 8400 partidas contra este hombre Porque este hombre tiene pinta de ser un chitado de la vida Tiene 4 Pokémon y yo realmente tengo A lo sumo 3 A lo sumo, a lo sumo, sumo Tengo 3 Y ya está Así que vamos a empezar con Pollanza Llamas A ver que cuánto le hace Ojo, no está mal Aunque él también me va a hacer bastante daño Con tajos aéreos Pero yo le puedo afirmar Va a utilizar el rechazo de todo Estaba quedado Eso es lo típico de los personajes así Chetados de este juego Esperemos que le haga daño también con Lanzallamas A lo mejor le hago un ataque crítico y lo mato ¿O no? No, más o menos se ha quedado lo mismo Así que Lanzallamas y lo mato Vale, primero Primero fuera Bien Sigilith muerto Talonfrim bien Maestro Ligia Groudon Ojo Groudon Groudon tipo fuego Voy a intentarlo con Fratel Voy a intentarlo Voy a intentarlo No creo que sea capaz La verdad Tiene Uno, dos Seis niveles más que yo Pistola agua A ver cuánto daño le quito Nada, una mierda Pero es que él Me debería quitar menos Vale Y Surf ¿Cuánto daño le quito? Vale, Surf le quito más Aunque él me ha quitado aún más Tierra viva Me va a hacer bastante daño Bastante, bastante Como que me puede matar Perfectamente Me va a matar perfectamente Obviamente me mata No quiero poner a Groudon Porque tiene ataque No quiero poner a Luxpirapis Porque tiene ataque tipo Tipo roca Y me puede eso Matar Me puede destrofar Literal Colmillo rayo Pero Avalancha también me va a hacer daño Vale Por favor Luxray No me falles Ay, que no le afecta ¿Por qué no le afecta? Tierra viva También me puede hacer daño Bastante Y me lo mata Y lo ha matado Vale Pues me queda meter a A Luxpirapis Para no perder más Más Pokémon Realmente Tickiturar Porque Lanza Llamas No le voy a hacer daño Con Tickiturar A lo mejor Le hago un poco más No le hago mucho Pero le hago La defensa Le he bajado Tierra viva Me hace muchísimo daño Como que me puede matar Perfectamente Tío Flipante Flipante Que me mate Tío Flipante Le saco 10 niveles Ideal Que le saco 10 niveles Pues nada Tío Nada No soy capaz De ganar 10 niveles Le saco Pues nada Porque es un Máquina Tío Pero es súper efectivo Ya Sí Tierra viva Me lo mata también Ah no Mira no me lo mata Bomba lodo A ver cuánto le hago Una mierda No lo veneno tampoco ¿Verdad? No Tierra viva Vale A ver cuánto daño me hace Vale Bomba lodo Vale Ojo que ya no voy Con tanto retraso No Es que yo creo que era Adiós Mareda no Tío me lo mata Me lo mató Vale Pues Tenemos dos opciones Revivir A Bailproom Que lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque este hombre No tiene nada que hacer Contra Este Así que Revivimos Y voy a revivir A Bailproom Porque el Uxpiravita Hemos visto que no hace mucho Si este pudiese aguantar Otro golpe Estaría de puta madre Pero no Tierra viva Me lo va a reventar Exactamente 128 de daño Me quita Porque es una máquina Es una máquina Es una máquina Vale Y lo que voy a hacer Es meter a Talonframe Y le subo Los niveles En plan Le subo la vida Super poción A Bailproom Y ya me la juego A Bailproom O sea Todo Porque este me lo van a matar Igualmente Porque es un bicho Que es un pájaro Así de chico Y me lo mata Rápidamente Exactamente Sé que no No tengo No tengo nada Otra cosa que hacer Y ya solamente Me quedaría Bailproom Que bueno Si Dios quiere Lo mato Y si no Pues no Avalancha Mira La ha fallado Bien Esperamos que Bailproom No falle Perfecto Matamos a Gowdon Nice Nos ha costado lo suyo Nos ha costado 6 Pokémon Menos más que Tenían un revivir Porque si no Me mataban A más que Nezone Hostias ¿Tú sabes Lo que me vendría bien aquí? Aluxpiravit Que voy a revivirlo Revivimos aluxpiravit Si Bailproom Aguantase tu golpe Estaría De puta madre Nice Pero que vea A curar los pokés Y vuelves No puedo Estoy imitando un combate No puedo Yo no lo veo futuro Ya yo tampoco Pero ¿Qué hago? O sea No puedo Se imita un combate Eso no se puede hacer Tío Mírate la serie de Pokémon Tío Míratela Usa la táctica De recargar Sí Voy a recargar Gigadenado A lo mejor Vendetta A lo mejor me mata Seguramente me mate Porque es un ataque Que No tengo ni puta idea Ojo Que gira de ganado Le hace daño He hecho daño Te voy a hardear Sí Ah que él también se cura Vale Porque es un máquina Vendetta No me hace tanto daño O sea Me hace daño Pero no me mata Me ha hecho un golpe crítico Me puede matar En el siguiente golpe Me va a matar En el siguiente golpe Ya está En el siguiente golpe Me va a matar Así que voy a curar A Aluxpiravit Del todo Para que no me mate Yo creo que si consigo matar A Umbrian Lo tendría todo hecho Porque El otro El Magnethon Es débil Contra los de tipo fuego Que es el único Que me quedaría Pero este Me tiene Me tiene preocupado Porque a ver A ver ¿Qué hago? Lanzallamas A ver cuánto daño Le hace lanzallamas Ojo tóxico Tú Me han veneado Qué cabrón Se ha ido a matar Se cura el cabrón Bueno Yo creo que lo mato ¿No? O sea Bien Lo maté Bien 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 Me falta uno Que es más que el zone Me daña por el veneno Magnethon Le saco un feniveles A ver Le pego un tortazo al make Luxpiravit Le va a hacer daño Nice Nice Yuki ganada Anda Fian Anda Que ya aquí va a morir Pues no he muerto No se ha escuchado Tranqui Ya Ya No le da al make Sino al A lo del pop Ahora han vencido A maestrologia Men Necesitamos a personas Como tú Ve a ver Usar Revivir Está feo A ver Es válido O sea Es válido No me joda Y para ver Dentei Para purificar Iberia Y hacer resulca De sus fenizas De cero De verdad No le encuentras La lógica Que has encontrado A lo largo de tu viaje Ignorancia Peleas Terciones Divisiones De verdad ¿De verdad piensas Que esta Iberia Conocemos Tiene salvación alguna? Si si Totalmente Yo tampoco Yo tampoco Confiaba en mi Todo hay que decirlo Aquí viene Solo tendremos una oportunidad De capturarlo Aquí está Dentei Ojo Cinemática Impresionante Este juego Que majestuosidad Realmente un Pokémon Digno de ver Usa la vara Profesor Comprimos Si las leyendas Sobre sus funcionamientos Son ciertas De ser así Entei Adobedefer Todo su portador Has vivido Sin rumbo Durante miles de años Entei Pero vamos a darte Un propósito Sométete A nuestras órdenes Está perdiendo el conteo No vas a semuscar A todos Aguantada Su voluntad Terminada Cediendo Estoy convencido De ello Tei Su poder Desambulador Podría quemar Todo Iberia En cuestión De horas Hecho está Finalmente Tantos años De investigación Han dado Sus frutos Ha funcionado Tenemos a Entei Bajo nuestro control Saldremos de todas Ahora mismo Comprueba la fuerza De un Pokémon Legendario Nan No me joda Que tengo que pelear Contrae Teniendo un Pokémon Tengo un Pokémon No me joda Y lo tengo Envenenado No me joda Buah Ya ves Fuego Saldes Me mata Ah no No me mata Pero estoy envenenado Es que estoy envenenado Es que estoy envenenado Esto 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 si que no vale Frank Esto si que no vale Cabeza hierro Tú Vale No es muy efectivo Me envenena El enveneno Si que me hace daño Cada vez me va quitando Más el veneno Si no me equivoco Ojo eh Le hemos quitado ya la mitad Fuego saqueado Me hace daño Pero no mucho Bien Me quita Mucho daño Esto Estoy por curarme Voy a jugar safe Es que tengo un Pokémon solo Voy a jugar bastante safe Es que tengo un Pokémon No me renta Hostia Roca afilada Si que me hace daño Muy efectivo Muy pero que muy efectivo Eso te pasa por hablar Totalmente Frank Voy a utilizar De nuevo Hiper poción Me la voy a gastar toda Full team con Lux No Es solamente Contenente Pero es que Roca afilada Me quita un montonazo de daño Es que me quita un montón Y el veneno El capullo Me quita cada vez más Mira 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 Cuanto O sea Es que no me da tiempo A curarme Y a quitarme O sea Tengo antídoto también Pero es que no me da tiempo A hacer las dos Cosas Hasta que no termine De utilizar Roca afilada No voy a poder curarme Me mata tío Me va a matar Me cago en la puta Por favor No utilice Roca afilada Fuego sacado Bien 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 Nice 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 Ahora si me puedo curar Porque me va a hacer Un montón de daño Hostia Si es que me quita el veneno Ya un huevo Me la juego Me la juego Va Me la he jugado Y he perdido He perdido He perdido No tío He perdido Por el puto veneno De los cojones Tío Por el veneno Tío Y porque no tenía Pokémon O sea Es que no tenía Pokémon Claro Ahora cuando Pelé otra vez Contra él Si O sea Fácilmente Pero es que no tenía Nada de Pokémon No tenía No podía curarme No tenía nada Ahora Ahora util Supongo que podría Pelear otra vez Contra ellos ¿No? O se han ido ¿En serio se han ido? No jodas ¿Otra vez? ¿En serio? Bueno Pues lo paso así rápido Vale Ahora si Lo malo Tengo Aluxpiravit A 38 y vida Vamos a empezar Curándonos Había golpeado 15 hiperpociones ¿Eh? Ya me queda Nada Esperamos Que no me lancé La roca afilada esa Cabeza hierra No me hace mucho daño Y yo que le tiraba Triturar ¿No? O sea Triturar Le hacía daño ¿No? Vale Si Fuego sacado Tampoco me hace mucho daño A ver si me hace daño Pero no mucho Yo a él le he hecho daño Fue eso Lo sacado Seguimos igual Lo mato Tío Como lo cure Fuego sacado Bien Hostias Bien Lo mato Fácil 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 Nice Entré y todavía no está listo Debemos potenciarlo Lo mato Bien 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 Pantallita ganada Ya veo Incluso Entei tiene sus límites ¿Qué cree que está haciendo? Solo el auténtico rey de Iberia puede usar a Entei para combatir Nadie más es digno El Anan está on fire Ahora Sí Ahora estoy a full Estoy como ya me lo he pasado No le tengo miedo a nada En cuanto te digas joven Anan Vuelve a tu casa y disfrute de una vida tranquila Llegado el momento Entei sabrá juzgar a quienes son dignos de formar parte de nuestra futura utopía A quienes no Si tienes la conciencia tranquila No temas nada ¿Veis a quién es? Le has echado valor joven Ah esa es la La líder seguro Persigue esa logia ¿Verdad? Soy Godoy Líder Bueno Un tío El líder del gimnasio de Mérida Tengo una antigua y complicada relación con el maestro de la logia Ahora mismo no puedo tenerlos pero tal vez tú sí que seas capaz Ven a mi gimnasio y derrótame así Comprame si de verdad tienes preparación suficiente para asumir sobre tus hombros Tan responsabilidad Perdón Le di al micro de nuevo Voy a curar a los Pokémon Voy a comprar cosas Y ya directo a la A la batalla Pokémon O sea su gimnasio Entrenadores de estos que te dan por culo Que tienes que 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 vencer si o si Y esas cosas seguro Seguro Exactamente ya estamos aquí Ojo Un tirano No sé cómo sea Godoy Debes saber ante todo que es muy difícil llegar a donde has llegado Voy a sentir orgullo por ello Pero imagino que no te conformas simplemente con esto ¿Verdad? Quieres alcanzar tu máximo potencial Sí Permítanme presentarme más formalmente Como ya te he dicho mi nombre es Manuel Godoy Llegué a esta época a través de un extraño portal No sé quién es Manuel Godoy Pero no soy el único Hay otros De Iberia que se encuentran en la misma situación Los libros de historia no me han tratado demasiado bien Pero Puedo asegurarte que soy un entrenador formidable Lo eres tú también Vamos a comprobarlo Bueno Esta medalla Que sea lo que yo quiera Cinco pokémons Cinco pokémons Y empezamos con el primero que es Bastiodon Cuidado con Bastiodon ¿Eh? Hostia que no le he hecho nada de Hostia es que no le he hecho nada de daño Vale con el que bola bien Bueno ha sido un golpe crítico Pero bien Nice Lider Lo sabía Lo sabía Tenía que haberme curado yo Tío Debería haberme curado yo Ah Lástima Ahí no he estado atento No he estado atento Bien Un golpe crítico De Roca afilada Bueno Un golpe crítico ¿Eh? De Bastiodon No me jodas Otro En serio Pues yo también me voy a curar Yo también me voy a curar Porque esto no puede ser Vale tío Dos Con el mismo pokémon Hiperpoción Con Valperum Tío ¿Ves? Eso está muy feo ¿Eh? Lo que me acaban de hacer Mira Ha fallado Perfecto Energibola Estoy aquí desperdiciando Muchos ataques ¿Eh? Ojo Cabeza hierro ¿Eh? Cinco ataques ya me quedan de Qué giga de guinado No hace nada tío No lo hace mucho Bueno le he hecho Nice Roca afilada me va a hacer daño también Ojo ¿Eh? Vale Primero fuera Nice Bien 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 Vamos Vamos Nice Nivel 57 Perfecto Va a enviar al Mar No No voy a cambiar de pokémon Voy a seguir con Valplum Gigadrinado Este tiene más velocidad que yo Tijera X Puede que me mate No me mata Pero me hace mucho daño Yo también le echo mucho daño Pero él me hace más Me hace más Me voy a curar Es más Me voy a curar Lo malo que él Tiene más velocidad Que de ataque Que yo O sea que me va a hacer Todo ataque seguido Eso Va a estar feo Tijera X Creo que no Ha sido muy buena jugada Creo que no Creo que no Bien Vale Me voy a curar De nuevo Utilizamos de nuevo Una hipopoción Me voy a utilizar otra vez Tijera X Vale Mierda tío Que no me lo mate Por favor Bien Tú mátalo Bien Lo maté Bien 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 Muy bien Segundo Pokémon Fuera Va a estar complicado Esto eh Tiranitar Sí Sí voy a cambiar De Pokémon Voy a poner Afgatsel Hostia es verdad Trampas rocas Tío Mier 62 Uf Surf A Tiranitar Es super efectivo Pero no le echo mucho Y puño de tu que no a mi me va a matar Definitivamente Este ha sido todo el combate De Fratsel No voy a hacer mucho más Vale Pues tenemos un problema serio Creo que es el momento De Luxpiravit Sinferamente Buah Buah Y es que este también es tipo fuego Diría yo Diría yo que también es tipo fuego Exactamente Triturar Bueno 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 ¿Cómo puedo inventar un triturar? No tío No 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 Vale Pues metemos a Granbull Me va a hacer daño Cochila Perpoción Nuestra última bafa aquí Es Vileplume Vileplume Es el que Ahora Se huele a F Sí Se huele a F De Fran Porque Está complicada la cosa Está complicada la cosa Vale Y si puedo Pues entonces Vale Revivo a uno A Luxpiravit Vaya Revivir O a Luxpiravit O a Fratsel Diría que a Fratsel Luxpiravit en este combate No va a ser demasiado definitivo Como Si lo puede llegar a ser Fratsel Me hace daño Exactamente Puño de trueno Me hace daño No No mucho Vale Vale Un giga de ganado No lo maté No lo maté Se cura La vida Aquí está Tiranitar Hostia Cabotops Tío Bien 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 De uno Lo maté Tiranitar No, no voy a cambiar de Pokémon Le metes por cuatro Sí Es Rocagua Sí Totalmente Energibola Tiranitar Bien Bien No sé si me falta uno O ya lo he hecho No sé si ya me lo he cargado todo Me falta uno No lo sé Ah, sí Le falta Hay un bicho en mi pantalla Hay un bicho en mi pantalla No, no voy a cambiar No voy a cambiar de Pokémon Hostia, este que impolla es Este ¿Qué tipo de Pokémon es? Fuerza Lunar Vale, no No me hace mucho daño Energibola Vale Super efectivo Bien Ojo Un golpe crítico Me quedan dos movimientos De cada uno De los dos movimientos De planta No puedo Alargar mucho Este combate Y se cura, tío Me cago en la puta Estoy tenso, eh Estoy tenso Me quedan dos De gigadenado Percelular no me hace mucho daño Nice Gigadenado Bien Bien Un tome y daña, chavales Vamos 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 Yo diría que sí, vaya Sí Vamos 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 ahí Vamos Lo has conseguido Has coronado el gimnasio más duro de toda Iberia Me complica enormemente en tengarte mi edad ya GG Gracias, Fran Gracias GG Madre mía Has conseguido mi edad Romana Yo estaba esperando por si acaba Con las ocho medas Si tú podrías conseguir el derecho de inscribirte en la liga Pokémon ¿Sabes en qué consiste la liga Pokémon? Sí Entiendo Entonces no tengo mucho que decirte La inscripción en la liga Pokémon se hace en Madre Ya que la liga se celebra en el Valle de los Caídos Hostia, en el Valle de los Caídos Tú Ve sin miedo Pues ese formidable talento del que haces galas No tienes nada que temer Ahora vamos a encontrar Cápsula 4 Cápsula 4 Bien